¡Uy! ¡Así es que no son! ¡Buenas! ¡Eseis chiquisadictas! Intentaré traer Reposanblue, pero he tenido un problema grabándolo, el sonido, sin querer lo he quitado por otro vídeo que estoy que he hecho. He quitado el sonido, ¿no? Grabado. Y me he visto unos 10 capítulos sin grabar el sonido del vídeo. Por lo cual, me tendré que descargarlo y ponerlo, pero como no, paro de parar el capítulo para comentar. Es un coñado. Pero bueno, ya lo haré. Si no tenéis hoy, es que he tardado en esto y quiero grabar más cosas y ver más cosas. Así que, o salé más tarde, o salé más tarde. Pero, por eso. Lo siento. Pero yo quiero ver más cosas y si no sale hoy, pues se siente. Ya tendréis mañana, que son muchos capítulos que he visto de golpe. Casi me ha terminado. Casi. Pero bueno. Vamos a dar Happy The Friends, que hace un montón de días que no veo. Por cosas. Y quiero ver sangre y cosas. Cojones. Joder. Quiero verlo. Your brother can be me crazy. ¡Aaah! 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 ¡Cuánto tiempo! ¡Joder! ¡Cuánto tiempo! ¡Coño! Vale, la... No me acuerdo. No, ¿eh? ¡Ay, tú no! ¡Tú no, sí, güeyes! ¡Todo bien! Beagles y... ¿Cómo se llama? ¡Lampi! ¡Cuánto tiempo! 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 ¡Fuánto tiempo! ¡Oh no pezones! ¡Más 18! y se van los pezones tiene un pelo en el culo un pelo no 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 ay dios ahhh ahhh hay los ojos ¿porque hay los ojos? ahhh ya si asquerosa ahhh ahhh baby baby ahhh ahhh hace tiempo que ni te va esto ¿no? joder ahhh la vi cuadros rojos que asco ehhh los ojos que ves bueno no los cortes los cortes y los rompen ehhh bueno bien está bien joder días que no veía hoy si puedo tranquilamente ver capitos y grabarlos para días posteriores porque joder anda mirar el strike hablar con gente y todo me he quedado sin tiempo aparte que tengo que estudiar pero tengo más fuentes que tengo preparado ya todo hoy y ay bueno chicos happy the friends y no te voy a traer dinero antes por más que la gente cree que no lo veo por o lo veo y no lo grabo no no yo no puedo verlo pues no porque no tengo tiempo ni quiero tener tiempo que asco bueno chicos os ha gustado como siempre dadle a like muchísimo compartirlo con vuestros amigos y además adiós